Hola para todo este mundo del encuentro del canal de YouTube, estamos muy contentos, es un trabajo nuevo en la venta de Estados Unidos en 2021, y estamos en la venta de manilla de dos semanas de días a las 10 y 9 hasta las 9 por la noche. En Estados Unidos tenemos en Colombia la venta de maninas a 10 y no, a las 6 hasta las 8. Dos horas, una venta muy bonita, el cambio nombre, el mundo alcorido lleno azul, alcoría el mundo alegre, y ahora es mundo alegre, happy, happy en inglés de Estados Unidos, de Colombia, mundo feliz, contento. ¿Por qué feliz, contento? Feliz, contento es un trabajo muy bonito, fotocobre su vida, es un trabajo muy, muy, muy grande, estamos, estamos de Estados Unidos, es un IP, es un IP, es una empresa de animales peluqueada, a este encuentro famoso. Muchas gracias por todo.